hola amigos como están bienvenidos a este su canal hola amigos hoy les voy a compartir un rico cheesecake de queso espero y les guste este rico cheesecake que les voy a compartir con mucho cariño bueno amigos vámonos a la cocina a preparar este rico cheesecake espero y les guste la receta hola amigos como están bienvenidos a este su canal otro día más de recetas bueno amigos hoy les traigo un rico postre hoy les traigo un rico cheesecake espero y les guste esta receta que les voy a compartir el día de hoy los ingredientes son bueno una leche bastante condensada dos barritas de queso crema una cajita de media crema dos cucharadas de grenetina sin sabor el jugo de un limón una barra y media de mantequilla un cuartito de taza de agua para deshidratar la grenetina y dos rollos de galletas de vainilla bueno esto es para hacer el cheesecake para decorarlo vamos a necesitar un frasquito de mermelada de del sabor que a ustedes les guste yo en este caso voy a poner de moras de zarzamora y para decorar tenemos aquí fresas y moras esto es opcional esto es mi decoración que yo voy a hacer ustedes lo pueden decorar con lo que ustedes gusten ya sea frutas ya sea este mermelada nada más o chantilly lo que ustedes les gusten poner a su decoración de su cheesecake bueno vamos a comenzar con la receta del día de hoy lo vamos a comenzar a deshidratar la grenetina aquí en el cuartito de agua le vamos a poner las dos cucharadas de grenetina sin sin sabor así la vamos a poner como lluvia dos cucharadas lo vamos a revolver bien para que se hidrate y ahí la vamos a dejar hidratar también en un recipiente vamos a poner a vamos a poner la mantequilla a derretir un poco la cortamos para ayudarnos a que se que se derrita muy rápido lo vamos a llevar al horno de microondas de 10 en 10 segundos hasta que derrita bueno también ya vamos a cortar las hacer polvo las galletas yo las voy a triturar aquí en la licuadora si ustedes se quieren hacerlo en un procesador en una bolsita como ustedes se acomoden más vamos a hacer polvo y las vamos a poner en un recipiente bueno en este recipiente ya vamos a ir poniendo toda la galleta los dos rollos de galleta los vamos a ir poniendo aquí en un recipiente para ponerle la mantequilla derretida y hacerle la la pastita para hacer la base del cheesecake bueno miren amigos ya tenemos aquí ya toda la galleta ya hecha polvito y aquí también tenemos la mantequilla derretida se la vamos a poner aquí al a la galleta para hacer la base del cheesecake vamos a hacer la masita lo vamos a revolver bien hasta que quede una masita bien hecha así con su lo pueden hacer así con una cucharita o con sus manitas para que se revuelva bien bueno aquí vamos a estar revolviendo bien la galleta hasta que hagamos una masita bueno miren ya que se está haciendo así la la masita ya que la tenemos bien la masita la vamos a pasar a un a un refractario para comprimirla y ya toda y hacer la base del cheesecake que vamos a hacer bueno miren yo tengo este molde y aquí le vamos a base a toda la la galleta que hicimos con él con la mantequilla y aquí lo vamos a apretar bien hasta hacer la base si lo quieren apretar con un vasito o con el del apachurrador de frijoles con lo que ustedes lo quieran aplastar miren yo lo voy a aplastar aquí con el aplastador para que quede bien 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 la base de nuestro cheesecake bien apretadito que quede bien de todos los lados bien comprimido bueno miren ya tenemos aquí la base ahorita vamos a hacer ya el de quesos o el cheesecake de queso bueno y aquí miren ya lo tenemos bien comprimido ya está la base ya vamos a empezar a hacer no la grenetina miren ya está aquí deshidratada ya la vamos a a derretir en el horno para ponérsela al cheesecake que vamos aquí a moler bueno miren ya aquí tenemos las dos barritas de queso se las vamos a poner aquí en el todo lo que vamos a moler aquí nos ayudamos con un cuchillo para que se pueda moler todo mejor le vamos a poner la leche condensada toda la leche también le vamos a poner este el jugo de un limón el zumo de un limón y también le vamos a poner la media crema de que compramos la cajita de media crema se la vamos a vaciar toda aquí nos ayudamos con una cucharita para ponerle todos los ingredientes y por último le vamos a agregar la grenetina sin sabor que ya esté hidratamos otra vez y todo esto lo vamos a llevar a moler bueno amigos ya aquí está en la base ya le vamos a agregar el el queso que molimos con los demás ingredientes todos se los vamos a poner aquí le vamos a extender todo el cheesecake hicimos este lo vamos a llevar a la nevera por cuatro horas o toda la noche ya les muestro para decorar bueno amigos miren ya sacamos el cheesecake del refrigerador con un cuchillo le vamos a ir este despegando todas las orillas para desmoldar a ver cómo queda esperemos que bien bueno ya lo vamos a desmoldar a ver qué tal queda este cheesecake miren de este lo vamos a pasar aquí a la charola lo vamos a decorar con la mermelada y a ver qué tal queda bueno ya aquí tenemos la mermelada le vamos a sacar con una cucharita la suficiente para ir poniéndole aquí al con la palita le vamos a ir extendiendo ya ustedes como lo quieran decorar ya eso ya es creatividad de cada quien y la mermelada que le quieran poner yo le voy a poner esta de salsa mora y miren cómo va quedando este cheesecake ya se va viendo bonito verdad y vamos a ponerle otro poco más de mermelada ya miren amigos cómo se les está antojando este rico cheesecake yo ya así le voy a dejar de de mermelada ya tenemos aquí fresas y moras y le vamos a poner y ahí es creatividad de cada quien como les quieren poner es su decoración yo le voy a poner aquí así nada más unas cuantas fresas para que asiente bien la grande se la voy a poner en mí vamos a buscar otra fresa grande bueno si le vamos poniendo sus moritas como ven si ustedes quieren otro tipo de decorado como les guste yo así le voy a ponerme ya miren y aquí está el rico cheesecake que que hice el día de hoy miren qué bonito está espero que ustedes también les guste esta idea miren de este delicioso de este delicioso cheesecake espero les sea de utilidad y ahorita lo vamos a partir bueno vamos a partir a ver qué tal salió el cheesecake bueno ya aquí vamos a sacar la rebanadita de este rico cheesecake miren amigos vean qué rico quedó este cheesecake espero les guste y lo hagan me da mucho gusto compartirle estas recetas y provecho con un rico cafecito atolito tecito lo que a ustedes les guste vamos a acompañar este rico cheesecake buen provecho amigos bueno amigos ya terminamos la receta del día de hoy estuvo bien rico lo lo servimos en la cena lo acompañamos con un cafecito bien rico de olla espero que ustedes también lo puedan hacer para que lo prueben y que vean que queda bien delicioso bueno amigos muchas gracias por todo el apoyo por favor síganse suscribiendo compartan los vídeos para que este canal siga creciendo aún más gracias por todo el apoyo y esto sería todo por el vídeo de hoy se despide de ustedes su amiga rosy vaya amigos